... ...Juguetea... ...¿Cuál traerás tú? Un año más el Centro Universitario ISEN colabora con la campaña... ...del Ayuntamiento de Cartagena y Telecartagena... ...Juguetea, ¿Cuál traerás tú? Con ello queremos facilitar el que todos los niños... ...en este año 2018 tengan su juguete, su regalo... ...y colaborar con ello, con los Reyes Magos... ...en la campaña del año 2018. Desde la familia de ISEN os deseamos a todos... ...una feliz Navidad y año nuevo 2018. Muchas felicidades a todos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina